¡Suscríbete al canal! 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 Corte a tiempo, señores. Pensé que no lo paraba nadie. Martínez. Enzo Pérez. Barila. Advincula. Abre muy bien la defensa con este pase. Aguantará. Corte se avanza en la saca. Paul Fernández. La manda bien arriba. Ahí la tiene. Atención que puede venir el gol. Ahí está. Estuvieron cerquita de marcar. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante. Buscan abrirse constantemente. Te digo la verdad. A mí no me gusta mucho cuando los centros delanteros juegan tanto por afuera. Siento que el equipo pierde presencia en el área. Puede servir para desacomodar a los defensores. Siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés. Cortó justito el pase. Semayos. También defiende, señores. Como le gusta, se entrega a la gente, ¿no? Y lo bien que le quitó la pelota. Limpio. Con mucho oficio. Recupera la pelota. Así es como se tiene que marcar. Juanfer Quintero. Le pega fuerte hacia adelante. Allí está. Recupera la posición del balón en su propio campo. Vete el cuerpo. Traba. Se queda con la pelota. Uy, uy, uy. Sí pasaba. Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima. Porque si no... Villa. La juega profunda. Aleja el peligro por ahora. Abre la defensa con un pase entre líneas. Así está quedándose con ese balón. Benedito recibe con peligro. Tremendo quite, señores. Salva a su equipo. La juega bien lejos. Parila. Advincula. Busca a los delanteros con un pelotazo. Parcet. Cabezazo terrible. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Manda la pelota hacia adelante. Tira un pase largo. Enzo Pérez. Juan Quintero. Gran pase a través de la defensa. Qué bien se demarcó para recibirla por afuera. Todo el mundo inquieto en el área. Ahí tiro de esquina. Juanfer Quintero. La juega corta. Enzo Pérez. Traba. Presiona. Recupera el balón. Ceballos. Ayuda en defensa. Un jugador completo como Pocos. Es un colaborador incansable en defensa. Un ejemplo de disciplina. Juanfer Quintero. De la Cruz. Bien puesto ese balón. Es un pase que rompe la defensa. La infracción. La infracción. Falta. Tiro libre. El árbitro se le acerca. Y lo trata de tranquilizar. El árbitro se le acerca. El árbitro se le acerca. Y a esta altura, meter un gol en el tiempo adicionado, es algo que se disfruta muchísimo. Pobre arquero, debe querer que se lo trague la tierra. Un error grosero del arquero, le dejó la pelota servida con ese rebote. Boca Juniors. Señores, así concluye esta primera vital. El marcador indica 1 a 0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente. Me gustó la actuación del equipo. Lo vi equilibrado, lo vi concentrado, certero en los pases. Está justificando este 1 a 0 parcial. Boca Juniors. El marcador está 1 a 0. ¿Quién sabe qué pasará en los segundos 45? Con Tombo Plus, vos y tu familia van a poder disfrutar de Disney Plus y Star Plus en precio único. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ahora. La diferencia por ahora es de Zoron Ball. Marca el pase. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. A ver qué intenta. Atención, así viene el centro. Ahí está. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Intenta un pase al vacío. Buscó el hueco. Cabecilla, ahí está. Ya tienen una ventaja de dos goles. Tremenda técnica en ese cabezazo. Esa es la manera de cabecear. Con decisión y agresividad. PINOLA. PINOLA. Lucha para no perderla Infracción Tiro libre Buen Quintero ¡Quintero! ¡Qué bien el artero! Nunca vi una noche igual Fantástica Tremenda atajada Abre muy bien la defensa con este pase River Plate No perdió la marca y se quedó con el balón ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! ¡Tiro! ¡Está para el arquero con un manotazo Salvador! Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Juanfer Quintero Decide jugar en corto ¡Enzo Pérez! ¡Atención! ¡Quintero! ¡La pelota! ¡Milagrosamente no entró! Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Vinola Vinola Manda la pelota hacia adelante River Plate, así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo Y ya está listo para entrar Se viene la modificación Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora no pudieron romper el cero Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buena reacción del arquero para salvar esta pelota! ¡Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar! Paul Fernández la abre con un pase al hueco Gran pase a través de la defensa Manda la pelota hacia adelante Paul Fernández Fernández Casi le cuesta el gol Leyó muy bien la jugada Estuvo atento esperando el error de la defensa Y en cuanto tuvo la oportunidad Intentó aprovecharla Bien por él River Plate, se viene una modificación, señores Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil, muchachos Bienvenido Vuelve a ganarla Villa La juega profunda Agotada, trabar abajo, no hay falta La juega bien lejos La juega bien lejos Ron Caglia Lee bien la jugada y corta ese pase Tira un pase largo Buen corte Recupera la posición en su campo Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo Abre la defensa con un pase entre líneas Ramírez Pisa el acelerador y se lanza al ataque Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo Y ya está listo para entrar Se viene la modificación La torre ¿Te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía A ver si se puede controlar mejor Y para dar algún peso ofensivo Para sostener el partido Y para ver qué daño provoca a un jugador de refuerzo Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Gran corrida por la derecha Buscará el centro Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Es un pase que rompe la defensa Va al centro Quita el impito Villa Señores Salvatazo del árbitro Pilar del partida Un muy buen triunfo en casa Van a ser muy confiados En lo que seguro que ser Un difícil partido de vuelta Gracias por ver el mundo Ya. Gracias por ver el video.